Ay, los locos años 20, los felices años 20. ¿Será que en algún momento en esta década de los años 20, porque esos son los del siglo pasado, ¿tendremos felicidad? Porque locura ya tenemos, obviamente, ¿no? A pesar de que en estos 20, no hubo como en 1920, una guerra antes, una guerra mundial antes, hay expertos, entre ellos sociólogos, economistas y un montón de expertos más que están diciendo que esta década de los 20 de este siglo tiene características que podrían ser similares a la década de 1920. ¿Por qué? Porque es una década de pandemia, que arranca con una pandemia. En realidad, en la otra, en la de 1920, la pandemia fue un poquito antes, pero bueno, arrancamos con una pandemia. ¿Y qué pasa con la pandemia de la década de 1920? Era la gripe española, la mayor pandemia que hubo antes de esta que estamos viviendo hoy. Mejoramos un poco, evolucionamos. ¿Por qué? Porque le sacamos la nacionalidad. La gripe española se llamaba gripe española y quedó así, pobre gripe española. Y eso que Trump intentó machacar, machacar, machacar con el tema del virus chino, pero por suerte eso no se viralizó. Y ole. Sacamos el nombre de la nación asociado a una pandemia. ¿Qué pasó en los locos años 20? ¿Por qué eran locos? Porque después de la pandemia vino un momento de floración, de exitismo, de consumismo, de felicidad, de fiesta. Pasó tanta cosa en la década de los años 20 del siglo pasado que vamos con algunos titulares nomás. Extra, extra. Vamos con el titular número uno. La banda sonora. Cambió la banda sonora. ¿Por qué? Porque había gramófonos y radios en las casas. Entonces se popularizaron diversos géneros. Entre ellos, y miren qué pedazos de géneros, el jazz y el tango canción de la mano de Carlos Gardel. Titular número dos. La película. Cambió la película. Porque aparecieron los grandes estudios de Hollywood y apareció el cine sonoro. Sin embargo, también estaban las estrellas del cine mudo en ese momento, como Charles Chaplin y Buster Keaton. Y en ese choque de planetas entre un planeta sonoro y un planeta mudo, es que está la película El Artista. Y ahí se puede ver esta cuestión que sucedió ahí hasta que nos fuimos hacia el cine sonoro. También, ¿saben quién nació en esta década? Mickey Mouse. Nada más y nada menos. Por lo tanto, nacieron las creaciones de Walt Disney. Titular número tres. No todo lo que brilla es oro. No, 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 no. Esto lo muestra el gran Gatsby. La gran desigualdad que había y que se produjo. Mientras unos festejaban, otros no tenían ni siquiera para comer. El gran Gatsby es una novela de F. Scott Fitzgerald que fue llevada al cine en varias oportunidades, pero hay dos que se destacan. Una es con Robert Redford y la otra es hace poquito nomás con Leonardo DiCaprio. Y la otra es con Leonardo DiCaprio, exactamente. Una con Robert Redford y la otra con Leonardo DiCaprio. ¿Quién elegir? ¿Qué galán? ¿Cuál de los dos? Vaya uno a saber, el que les guste más. Titular número cuatro. Por amor al arte. Es momento de las vanguardias el 1920, la década de 1920, pero específicamente de una, porque sale el primer manifiesto del surrealismo. ¿Qué hubiera sido si no el surrealismo? No hubiéramos tenido a Salvador Dalí. ¿Qué hubiéramos sido nosotros sin Dalí? ¿Quién hubiera sido nuestro Salvador? ¿Qué hubiera cantado Mecano, señoras y señores? Titular número cinco. Mujer, mujer, libérate. Empezamos como a votar con más continuidad, a trabajar en otras cuestiones que no fueran fábricas, a tomar alcohol en público, a fumar en público. Fumar es un placer genial, sensual. Así nomás, afuera corsé, señoras y señores. Adentro el maquillaje dramático, adentro el pelo a la garzón. Coco Chanel empezó en esta década a hacer sus maravillosas creaciones y a vestirse y a decirnos cómo nos debíamos vestir. Era como la primera trendsetter de la historia de la moda. Y, ¿saben qué? Empezó la silueta suelta y las perlas. Esas fueron las dos cosas que metió Coco Chanel en esta década de los 20. Titular número seis. Por casa, ¿cómo andamos? La arquitectura despegó, se fue a los rascacielos, subió. Y hubo un montón de estilos arquitectónicos que nacieron en esta década. Voy a destacar el Art Deco, porque es el estilo que prendió acá en Uruguay y floreció. Y somos un baluarte del Art Deco. ¿Qué nos pasa en esta década de los nuevos 20, en esta década de 2020? Arrancamos un poco mal, porque arrancamos con este proyecto del San Rafael, que la verdad que deja un poco que desear. Para mí que tendríamos que irnos hacia otro lugar y por otra avenida a buscar nuestro estilo arquitectónico de esta década. Titular número siete. La ciudad. Esta me encanta. Con la ley seca de Estados Unidos, Chicago se transformó en la ciudad del crimen, de la mafia, pero también del jazz y de lo prohibido puesto por ahí. Hay una obra, Chicago justamente, que la escribió una dramaturga en el momento, en los años 20, y que después Bob Foss la transformó en un maravilloso musical, que es uno de los musicales más exitosos de la historia de los musicales. Y después fue llevada al cine de una maravillosa manera también, con los protagónicos de Katherine Zeta-Jones y René Selweger. Y la otra cosa que pasó, el titular número ocho, alas para volar. ¿Qué pasó? Charles Lindbergh y Amelia Earhart cruzaron, hicieron un vuelo transatlántico de Estados Unidos a Europa, y con esto se empezó a picar la cosa con los vuelos comerciales, y con la posibilidad de viajar entre continentes en avión, y despegó la aviación comercial. ¿Será que en esta década de los 20, en la de los 2020, despegarán los viajes espaciales comerciales? ¿Será que nos llevará Virgin Galactic o SpaceX a darnos una vueltita por el universo? Si hablamos de predicciones, hablemos de Boris Christophe, que predijo esta pandemia y esta crisis económica y política que estamos viviendo hoy. ¡Qué increíble! Pero como él lamentablemente no está más entre nosotros, yo voy a tomar la aposta. Me voy a poner el turbante, me voy a poner la boa, viene a la moda de los años 1920, me voy a disfrazar de oráculo, y vamos a ir con el medallero del verbo impertinente. Las tres cosas que van a suceder en esta década, a la moda de lo que pasó en el siglo pasado, en 1920, pero con visos de futuro. Medalla de bronce para... La gestión menstrual. Sí, señora, sí, señora, aunque usted no lo pueda creer, en 1920 en Estados Unidos nacía la toallita higiénica femenina y eso nos daba libertad y eso nos libraba de un montón de cosas. Es increíble lo tarde que llegó después acá, ¿no? Pero bueno, allá se empezó a vender la cótex y se empezó a publicitar también. Entonces la menstruación, más allá de que fuera de una manera muy solapada, se empezó a hablar y empezó a estar en conversación. Y en esta década del 2020, ¿qué nos pasa? Tenemos la copa menstrual y tenemos la ropa interior para la menstruación. Una ropa interior que es autosuficiente, que tiene una tecnología que es como si tuvieras paños higiénicos o si tuvieras un tampón. Entonces esto es el futuro puesto ahora y ya, porque la independencia que nos da el poder gestionar la menstruación de una manera mejor y más saludable y además amigable con el medio ambiente, va a ser una gran diferencia para las mujeres en todo el mundo, se los aseguro. Medalla de plata para... El transporte. En la década de los 20 pasadas nacía el Ford T, porque nacía la fabricación en masa, ¿no? Esto lo hacía el propio Ford directamente, ¿no? Los Fordianos, esta cuestión de pin, 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 hacerte un automóvil detrás del otro y eso hacía que el precio bajara y eso hacía que todo el mundo tuviera auto. Bueno, ¿esto va a pasar en esta década con qué? Con los autos Tesla, con los autos eléctricos, con los autos de este hombre que está poniendo por todo el lado del mundo, que es el hombre en este momento más rico del mundo, Elon Musk. Él nos va a poner a andar en autos eléctricos en esta década y va a salirse el auto a nafta. Medalla de oro para... En 1920 Estados Unidos se consagraba como potencia mundial de ahí para adelante y para siempre. Para siempre, ¿no? Porque en esta década del 2020, ¿saben lo que va a pasar? China se va a poner como la potencia, la primera potencia mundial. Qué excelente que es uno de nuestros principales socios comerciales. Bueno, y ahora terminando, pensemos, ojalá que no venga la crisis del 29, ojalá que no nos pase eso que pasó al final de los años locos, al final de los años locos, al final de los locos años 20, ¿no? Que no nos venga una crisis tan grande, que la crisis sea esta de la pandemia y que después brillemos y estemos bien. Y además también tengo otra cosa para decirles. Cómo pasa en Medianoche en París la película de Woody Allen en la que viajan a la década de 1920 y después se dan cuenta que en realidad la mejor década y el mejor momento y la mejor era es la que uno vive. Solo que hay que encontrarle el encanto. ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!